¿Qué es la subvención de los emprendedores y autónomos? Estamos hablando de que pueden presentar empresas que se constituyeron en el 2010 y a partir del 2016, es decir, que en el inicio y también vamos a consolidar otro número de empresas importantes con este tipo de ayudas. Es una ayuda que viene dirigida a modernizar, a ayudar a las empresas y de alguna forma, bueno, para que sientan también el apoyo de la ciudad porque también son generadores de empleo y generadores de riqueza. Bueno, es que yo creo que en el último año y medio hemos tenido muy buenas noticias en materia de empleo, en materia de política de empleo. Quiero recordar el premio que hemos recibido de la Unión Europea, la subvención que hemos recibido de 4 millones y medio, precisamente en políticas de empleo. Quiero recordar también la puesta en marcha del coworking o el vivero de empresas, que es precisamente donde estamos. He querido también recordar lo que hacemos con respecto a los premios de los emprendedores ya en la tercera edición y ya hoy hemos colmado esta línea de apuesta por los emprendedores con esta puesta en marcha de 100.000 euros como financiación para ayuda a estos pequeños emprendedores y autónomos. Sí, bueno, yo creo que para justificar, para recibir un máximo de 2.000 euros, el cuestionario que se ha repartido para poder solicitarlo es muy sencillo, en donde tienes que aportar las casillas que te indican las cuantías que te has gastado y yo creo que es muy fácil de rellenar y si no, pues aquí estarán nuestros técnicos para echar una mano en la cumplimentación de este formulario.